y sigue siendo el gueto por guau 88 uno lo mejor de la música jamalquina que se hace alrededor del mundo y está haciendo un sol espectacular así que el día está perfecto para irse a la playa yo tengo una recomendación especial para que ustedes entren a la cuenta de youtube de tributo entre panas para que chequen los vídeos que ellos han realizado los tributos que han realizado y justamente por esa razón los quiero invitar en este momento a hacer conexión con ellos desde guau 88 uno hasta la playa para presentar a tributo entre panas dedicado al reggae con las mejores versiones esto es parte de guau 88 uno del gueto tributo entre panas chequen sus vídeos chequen todo lo que tienen a disposición esto sigue siendo guau 88 uno y agradecemos a todos los esposos que hacen posible tributo entre panas versión reggae hoy despertaste calculando como siempre pensando en lo monetario porque ese dólar que es una luna creciente se come todo el salario ten cuidado vas directo a la locura y no se encuentra la cura mejor te vistes con la ropa de alegría y si no tienes te presto la mía echa pa allá todo lo malo echa pa allá todo lo malo echa te al agua que está rica venga en nuestras olas te acompaño salta las olas con tu risa Dice Pierdes el control cuando ese flow Hace que muevas el esqueleto Busca no te medir y traiga Que hasta tu jevita baila Más perro que un rock baila Así me pongo yo cuando entro en calor Cierra tus ojos make a wish Si no van, enciéndete un Netflix Y pégate en el trip Como en el arte lo hacía Dalí Mi prejuiciosa clean on Juega en esta mano y te lo decía así Hey yo, let's go, en el and the love Adivina quién llegó, el champion del flow Ya me ando chileando la kick con los bros Entre música, banda y mucho smoke That's right, que esa birra va bye Pégate en el trip del hip-hop, reggae style Why, he's so good, he's so fine Olvida lo malo y put your hands on high Sube el volumen y olvídalo feo Vamos a vacilar cuando yo te diga Put your hands on high Why, 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 why Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Runa, 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 wey, oh wey Runa, 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 wey, oh wey Voy a escribir con nubes un nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Runa, 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 wey, oh wey Runa, 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 wey, oh wey Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si alguien se pone feo Que me lo hace bonito Yo no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Y lloré con la gente que quiere saberlo todo Si pongo en location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada Y no pensar en nada Y no pensar en nada Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen del trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí la vela Puedo ver el paraíso llegando a Isabela Un mango de Mayagüe y después pa' la palguera Venezuela se ve linda hasta en Google Maps Yo le quiero dar la vuelta con Seize y con Gaps Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shop Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si alguien se pone feo Tú me lo hace bonito Yo no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Si te vas Que te vaya bien, bien, bien Que no te quiero ver más, más, más Que no te quiero ver más, más, más Quiero que digas que te pasa mi vida Quiero que digas que te pasa mi vida Dime tu mano, buscaré una salida Dime tu mano, buscaré una salida Dime tu mano, buscaré una salida No te quiero ver más, 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 más Quiero que verlas No te quiero ver el paraíso Si tú te voy a martir No te quiero ver No te quiero ver el paraíso pload Desde que te fuiste, todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo, ya no nos son igual Esta historia y este cuento, ha quedado en el pasado No lloro de tristeza, lloro de felicidad Es que te has ido de mi lado, me has dejado abandonado Ya no me da pena decir que no me molestes más Vete de aquí, echa pa' allá, déjame solo que me voy a rumbear Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora, ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Si ante la mañana me voy muy triste al trabajo Porque todo era un sueño, todavía está aquí a mi lado ¿Cómo está mi gente del tributo entre panas? Yo quiero ver todo el mundo con las manitos arriba ¡Rasta más, baby! Párate y mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta Párate y mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta No se da cuenta, ella sigue su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo, y mira lo que digo ¡Y que me mate! ¡Oh, hoy! Y el chachacha va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensortijado Se va moviendo como un gato enjaulado Pasó tranquilo, que va de lado a lado Eran amores, esos amores Eran amores, que no te cansan Eran amores, esos amores Eran amores, que no descansan ¡Tributo! ¡Entrepanas! Ella te pide que le digas la verdad Que le digas muy cerca del oído Lo que tú quieras que tengas decidido Y si la pierdes, pierdes también la vida Mueve tu cuerpo, muévelo Mueve tu cuerpo ¡Tributo! ¡Entrepanas! ¡Entrepanas! ¡Tributo! 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 Gracias por ver el video.